Amigos, qué gusto saludarlos, amigos embajadores, amigos lectores de alto rendimiento en todo el mundo. Hoy estamos aquí en la ciudad de Lima, cerrando nuestro programa de lectura de alto rendimiento. Estos días, siete días intensivos, estamos en las instalaciones de NeuroLab. Y bueno, por aquí queremos hoy contarles a ustedes acerca, como siempre les hemos prometido, de lo que ha sucedido en toda la semana con nuestros lectores de alto rendimiento, 33 nuevos lectores de alto rendimiento para el mundo. Entonces, por aquí estamos con Dante. Dante es el director de NeuroLab, quien nos invitó para poder estar en Lima con este programa de lectura de alto rendimiento. Bueno, pues Dante, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Norita? Feliz, feliz de la vida. En realidad acá, contagiado de tanta energía, de todos estos lectores que son hermosos. Cada promoción siempre sorprendiéndonos con algo, ¿no? Bien, bueno, y bueno, es nuestra sexta oportunidad en Lima, ¿no? Es nuestra sexta oportunidad y sí, como te comentaba, que habíamos roto el récord porque es la promoción que más lectores hemos sacado, ¿no? Sí, y lo más interesante de todo es que en esta ocasión muchas personas no pudieron asistir al programa porque ya llegaron demasiado tarde y se quedaron pues por fuera. Así que los vamos a invitar al próximo año, en el mes de marzo, para que estén con nosotros. Y bueno, gracias por la acogida y por cuidar a estos jóvenes esta semana. No, feliz, feliz y muy emocionado también porque como yo estoy constantemente con ellos, me contagio la energía, estoy en el grupo de WhatsApp, escucho sus comentarios, sus agradecimientos más que nada, ¿no? Y sorprendidos porque han logrado cosas que no pensaban que podían lograr, ¿no? Entonces eso también me contagia y nada, feliz de la vida. Bueno, listo. Dante, muchas gracias por recibirnos. A ti y a ti, Norita. Un gustazo. Gracias. Qué gusto, Dante. Bueno, muy bien, gracias. Aquí tenemos a una niña, una chica, una señora que se llama Diana. Diana está con nosotros y bueno, nos va a contar cómo fue su experiencia en este programa LAR de lectura de alto rendimiento en la ciudad de Lima. ¿Qué haces, Anita? Bueno, Norita, yo soy líder Platinum en la empresa Renauer y bueno, a lo que nos dedicamos es a poder trabajar en el desarrollo del ser de las personas, para que ellas puedan tener herramientas y así puedan hacer un negocio sano, saludable, puedan alcanzar sus metas y sus retos. Muy bien. ¿Cómo te fue esta semana en el programa? ¿Qué hiciste? ¿Qué lograste? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Realmente, para contarles que fue una semana increíble. Fue una semana realmente en la que se trabajó todos los espacios de nuestra vida. Fue un entrenamiento integral. Fue un entrenamiento en el que pudimos, aparte de leer que parecía ser solo el objetivo, en realidad trabajamos en tantas áreas que ha permitido que nosotros podamos tener herramientas para poder tener la lectura de forma sencilla, fácil, podamos comprender, captar y realmente yo estoy impactada por la forma en la que tú lo desarrollas, Norita. Muy agradecida por este espacio, por compartirlo, por brindarnos herramientas para que nosotros podamos tener más el acceso, más de cerca de cientos de miles de personas que tienen ya historias de éxito y podamos coger esas historias ahorrando tiempo, haciéndolo en el mínimo de tiempo y teniendo los resultados que queremos. Me da mucho gusto estar contigo aquí compartiendo. Fue tu energía también muy linda para todo el grupo y empoderadora y qué lindo que estés aquí con nosotros. Gracias, para invitarlos a todos los que nos están viendo a que realmente se puedan subir a este reto. No es sencillo, porque ahí sí, realmente es un súper reto, pero date esa posibilidad de seguir aprendiendo. Ponte en modo aprendiz y sé que tu historia puede cambiar. Gracias. Esto pues muchas gracias, Dianita. Gracias, Norita, a ti. Gracias. Gracias, con todo el gusto. Bueno, por aquí tenemos a un personaje muy especial que está con nosotros esta semana aquí. Y bueno, cuéntanos cómo te llamas, qué haces, tú eres coach, tú eres una persona que está en el mundo del compartir con la gente las nuevas posibilidades que hay de ser mejores y transformarnos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? Excelente. Primero agradecerte, porque como te comentaba en los días, yo siempre dos veces al año llevo un entrenamiento. Y esta vez Diana me invitó, no sabía exactamente de qué se trataba y me entregué al máximo. Agradecerte por todos los momentos que nos has permitido trabajar en nosotros. Y claro, el objetivo de generar las lecturas ha sido como un reto, como desafiarnos, como salir a esa zona que a veces no nos atrevemos por diferentes conversaciones que tenemos internamente. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Lo lograste? ¿Pudiste hacerlo? ¿Cómo fue? Sí, nos hemos amanecido, todo el equipo, todo el grupo nos hemos conocido, hemos comentado nuestros libros. En total hemos leído, bueno, yo le digo 13, 14, hay gente que ha leído 15, 18. Realmente espectacular, ¿no? O sea, yo, si bien es cierto, tenía una práctica en la lectura, no pensé que en 7 días iba a poder leer más de 12 libros, ¿no? Pues qué bien, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco a ti. Nosotros allá en todo Hispanoamérica te están escuchando y están sabiendo de esa experiencia que tuvimos aquí en Lima. Realmente fue algo extraordinario. Muchas gracias por estar. Gracias a ti e invitar a todos los entrenadores, coaches, facilitadores o lo que sea, que es un espacio de ponerse en modo aprendiz, que tuvieras una súper maestra, súper entrenadora y que conoces muy bien el tema del alto rendimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí, Javi. Gracias. Bueno, aquí tenemos una chica, ella es mamá, también además. Ven, ven y nos cuentas. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te fue esta semana? Buenas tardes, amigos del mundo entero. Yo, primero que nada, estoy muy emocionada de estar junto a ti. Yo te veía por todo el mundo dando tus conferencias y yo decía, wow, ¿será que puedo ir a conocerla? Y te tengo acá. Eso para mí es un reto, un sueño. Y bueno, yo ahorita me dedico al aire acondicionado. Junto con mi esposo tenemos una empresa de aire acondicionado. Tenemos planes de expansión a nivel nacional e internacional. Bueno, acá hemos estado una semana muy durísima porque hemos dormido dos días, una hora. Eso para mí es algo increíble y que esté acá parada bien firme y con mucha energía es algo increíble. Acá han sucedido muchas cosas increíbles y lo bueno es que hemos trabajado en equipo. Todos hemos logrado el reto de leer hasta 11 libros. Yo leí 12 y estoy sorprendida conmigo misma y muy agradecida contigo, Norita. Nos has dado herramientas en todos los aspectos de nuestra vida que nos va a servir. Nos has cambiado la manera de ver las cosas. Nuestra vida nos has cambiado. Y acá tenemos para volar. En nuestro grupo tenemos una compañera Fanny de 74 años. Y ella, igual que nosotros, ha cumplido el reto de leer 12 libros. También tenemos a su nieto Daniel que tiene 20 años y él igualmente ha pasado los 12 libros. Entonces, acá suceden cosas inexplicables. Hasta parece mágico esto y todavía no me lo creo. Muchas gracias, muchas gracias por tu labor, por esa gran energía que le pones esa pasión. Eres alguien extraordinario. Muchas gracias. A ti, Lisset, muchas gracias. Gracias por estar. Miren esas maravillas que ocurren aquí. Cada vez vienen más familias también a compartir con nosotros estos espacios para aprender a amar la lectura, querer la lectura a través del juego, a través de la lúdica, a través del empoderamiento de nosotros, a través del saber utilizar o saber cómo es que funciona nuestro maravilloso cerebro y todas estas inmensas potencialidades. Muy bien, por aquí tenemos a un joven es un poquito más alto que yo, ¿cierto? Pues ven a ver, a ver aquí cómo queda con la cámara. Ok, ok. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te invitas a los jóvenes del mundo como tú que andan haciendo muchas cosas y que a veces dicen no tengo tiempo para leer? ¿Cómo es eso? Nora, en primer lugar, gracias porque este curso que he llevado ha sido el único de lectura y quiero decirles a todos, pero a todos en general, ya sea de Perú o del mundo. Bueno, yo he comenzado a leer libros recién en el 2017 y me leía pues cada dos meses un libro, pero me he sorprendido con este taller porque, ojo, también es de lectura, pero implica muchas cosas, nos enseñan muchas cosas más y bueno, me has exigido al máximo. Hemos leído 12 libros, estoy sorprendido porque nunca había leído y si leía pues en el método tradicional no entendía nada. Bueno, yo soy ingeniero agrícola de profesión, también me dedico a redes de mercadeo, soy necorker de profesión, hago fusion. Bueno, tengo un equipo ya formado, pero quiero invitarlos a todos de mi equipo o personas en general que hacen redes, en especial a todas las de fusion, para que sean líderes, pero unos líderes con el ejemplo. Bueno, queremos personas con el ejemplo, no que digan yo soy tal cosa y no lo son. Bueno, la experiencia contigo, Norita, muchas gracias porque me ha servido bastante en todos los ámbitos. Estoy muy agradecido, gracias. Gracias a ti, gracias a ti por estar aquí. Bueno, cada uno con su experiencia extraordinaria en este programa de lectura de alto rendimiento. Y bueno, es para todos, es que hay gente que está allá viéndome y dice, no, qué tal, yo hace rato no leo, a mí no me gusta la lectura. Y bueno, pues este es el lugar para que te vengas a que te guste la lectura, para que empieces a amar la lectura y empieces a decir, bueno, yo voy a la universidad o voy al colegio y con una herramienta como esta, pues sencillamente la voy a hacer mucho más simple, más sencilla, más agradable. Muy bien, a ver aquí, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto qué quiere decir? Eso, chalinita, eso, muy bien. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo está tu nombre? A ver. Querido, a ver, ¿cómo es eso? A ver, bueno, mi nombre es Freddy Espinosa, soy ingeniero de sistemas, trabajo aquí en Verizon, Perú. La forma como me enteré del curso básicamente fue por Facebook. Y bueno, empecé a investigar un poco sobre Vialab, sobre Norita y me llamó bastante la atención, la forma como se enseñaba a leer. Y era una de las cosas que tenía como objetivo para este año. Y dudaba un poco de la forma como le vían algunos amigos o nuevos en Lars, ¿verdad? Y estaba un poco incrédulo en un principio, pero realmente, realmente, y eso sí lo digo con toda sinceridad, en este ambiente hemos aprendido muchísimas cosas. Y yo diría que no solamente nos han enseñado cómo leer o lectura de alto rendimiento, sino nos han enseñado cómo, o mejor dicho, nos han ayudado, nos han dado una serie de herramientas que nos ayudan o nos van a permitir hacer mejores personas. Creo que eso es muy, muy importante, que va mucho más allá de encontrar algunas técnicas para poder leer. Si bien es cierto, ese es el objetivo del curso, pero hay un montón de cosas que van alrededor y efectivamente yo podría dar fe de que ha dado resultado. Una serie de cosas como la fotolectura, el tema de amasar el libro, que en un momento no le encontraba mucho sentido. Pero si bien es cierto, nuestro inconsciente es muy poderoso, ahora lo puedo decir. Y efectivamente, todos los ejercicios y demás que hacíamos en los tres primeros días, para después empezar ya a leer, nos ha ayudado un montón. Así que yo estoy muy, muy emocionado, muy alegre. Les recomiendo este curso a todos los que podrían ver. Están en diferentes países, entiendo. Entonces, simplemente de mi lado agradecerte, Norita, agradecer a VidaLab y para adelante. Yo he leído a la fecha 10 libros, pero creo que de aquí en adelante la lectura va a ser una de mis pasiones. Bienvenido y muchas gracias. Bienvenido a este mundo maravilloso. Ok, muy bien. Bueno, y aquí seguimos en Lima. Para los que recién llegan, estamos en el programa de lectura de alto rendimiento, haciendo nuestro cierre testimonial. Como les dije, son siete días, así, tremendos, que hemos compartido. Muy exigentes para todos. Bueno, muy bien. Adivinen. Ivonne. Ivonne, Ivonne. Saluda a Hispanoamérica, mujer. Bueno, buenas tardes con todos. Y para saludarlos y también invitarlos. Invitarlos al programa LAR realmente es increíble, ¿no? Es fuera de serie todo lo que todos hemos logrado acá. No solamente aprender a leer un libro en 20 minutos, sino hemos transformado nuestra vida. O sea, hemos aprendido la fuerza de nuestro inconsciente y cómo podemos cambiar nuestra vida. No solamente leyendo veloz, sino, bueno, hemos hecho un licuado de todas nuestras creencias. Es un cambio de vida total. Bueno, pues es que Ivonne fue la niña que leyó más en este curso. De repente se conectó, al principio que no, como que no, que no, que no, y ¡pum! De repente se conecta. Y bueno, ¿cuántos libros leí? Bueno, yo leí 18 libros. Al principio, bueno, yo desde que vi un testimonial en el marzo pasado, dije, me voy porque si ellos lo pueden lograr, yo también puedo. Pero, este, un poco me bloqueé cuando llegó, cuando el correo, y decía, este, que si no puedes ver los estereogramas por el tema de mi ojo. Entonces, ahí como que me entró la duda y dije, ¿y si no lo puedo lograr? Pero, bueno, Valentina me dijo, no, sí, hay incluso un señor o personas que con un solo ojo lo han logrado. Entonces, bueno, aquí estoy y, bueno, he tenido la, digamos, la suerte de haber leído 18 libros, ¿no? Bueno, pues aquí la suerte es puro trabajo, duro y disciplinado, porque eso es lo que han hecho todos estos jóvenes maravillosos que están aquí en Lima. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Con mucho, con mucho, mucho gusto. Gracias. Bueno, muy bien, adivinen, aquí tengo otro personaje. Vamos a ver este joven que no viene, no es de Lima, ¿no? Viene de un lugar que se llama... Chiclayo. Chiclayo. Allá tengo, hay unos dos o tres o cuatro lectores que ojalá me estén viendo. Me gustaría volver a hablar con ellos para saber cómo van y todo esto. Bueno, cuéntanos tu nombre, a qué te dedicas y si invitas a la gente en Hispanoamérica, en el mundo, a participar en el programa. Mi nombre es Ángel Quiroz Beliz, soy asesor, coach y próximo diamante en una red de mercadeo. El decreto desde ya, porque acá aprendí a disminuir los miedos y a subir más mis ambiciones. Yo ya leía entre tres o cuatro libros aproximadamente al mes y, sin embargo, encuentro que hay una técnica más que funciona. Y, sobre todo, que es increíble porque se te queda, comprendes, lo interpretas, incluso hablas con el autor, ¿no? Y es algo totalmente fascinante. Yo, de verdad, que me parecía increíble porque Nora siempre yo la he admirado. Y la admiro también porque como persona exige, exige, pero, sin embargo, nunca pierde la sonrisa. Es lo que siempre la caracteriza en los videos. La tarea para mañana y la tarea. Sí, yo, de verdad, acá he hecho cosas increíbles. Nunca pensé dibujar tanto en mi vida. Nunca pensé bailar y que aprender puede ser divertido, ¿no? Y yo creo que más que un taller de lectura, yo creo que es una experiencia de vida. Y siempre busco referentes y si es que yo estoy aquí es por una gran persona que es coach y yo admiro mucho que también ha pasado por esa experiencia. Yo soy Roberto León y creo que es, no, creo no, estoy seguro que por esa persona estoy aquí y me llevo una información y técnicas que a partir de hoy la voy a aplicar en mi vida. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí, por darte la oportunidad. Creo que hemos pasado muchas barreras, ¿no? Bueno, bueno, gracias. Bueno, y por aquí tengo una paisana, diríamos, en Colombia, una joven colombiana que vive en Lima. Y claro, ya sabes, ella no podía hacer la diferencia, ¿no? Es la fiesta, la alegría y todo esto. A ver, mujer hermosa, ¿cómo es? Bueno, yo la he pasado súper bien con todos, de verdad agradecida con ahorita que la admiro un montón, también estaba feliz y no había la hora de poder estar en este programa. Así que me programé, me puse un propósito y dije, tengo que estar allá. Así que comencé con mi cota mensual, dándole y dándole hasta que lo conseguí. Y yo dije, yo estoy ahí, estoy allá y lo consigo. Porque yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es cambiar este mundo. Y lo único que lo podemos hacer es con educación y con que nosotros nos formemos a nosotros mismos. Y desde que llegué solamente he recibido regalos y herramientas que para… Yo di eso un empleado. Ah, sí, yo creo que hoy volví a nacer porque yo no leía, yo creo que yo no leía nada porque la verdad con las técnicas que te dan acá, tú dices, no, yo no sabía nada de la vida. Entonces, el hecho de que tú vengas acá y vuelvas y nazcas para la vida, eso no tiene precio. Yo creo que sí se puede, siempre se puede. Y bueno, feliz de estar acá y hacer una lara el día de hoy, así que estoy feliz. Le agradezco. Ya, Norma, pues gracias. Gracias por estar aquí. Muy bien, gracias. Bueno, por aquí tenemos un joven, un joven, señor, ¿cómo les parece? Él es el padre Jaime. Qué interesante, ¿no? Yo siempre he querido que vengan profesores, maestros y bueno, y hoy nos llegó un sacerdote esta semana. Esto, padre, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Se viene desde Guayaquil a Lima, ¿cómo es eso? Gracias, Norita. Muy bien, gracias a Dios. Ha sido una experiencia realmente maravillosa. Bueno, nunca pensé poder estar, por decir así, en un programa de alto rendimiento. No soy muy bueno para los deportes, pero esto es más exigente que cualquier deporte. Los deportistas de alto rendimiento, no sé si tendrán esta capacidad, sobre todo mental, que hemos tenido estos días con todos nuestros compañeros. Y ha sido realmente algo muy hermoso. Esto, más que, pienso que técnicas, es toda una tecnología. Te felicito, te agradezco por dedicarle tiempo a esto y llevarlo al mundo. Hace falta. Y yo recomiendo que todos los que deseen vengan, participen. Es una experiencia, como dijo uno de nuestras compañeras, una experiencia de vida, una experiencia integral, porque la lectura tiene que ser así. Integral en todo el concepto, integral en la persona, porque si leemos para no integrarlo en la vida, pues, no sirve de mucho. Y aquí nos has enseñado, pues, que todo podemos integrarlo con ese análisis crítico, con esa manera de ver el mundo, con toda esa pasión con que tú nos enseñas. Y te agradezco de verdad por todo. Gracias, Padre. A usted, gracias por estar aquí, porque es que además, el Padre, vengan, el Padre es, él tiene una formación muy interesante. Y me gustaría que, si desea, el Padre la cuente aquí para todos. Porque no es cuando tú dices, si yo agarro cualquier libro y lo leo, no, es que, es que, bueno, en una formación de teología, de filosofía, ¿cómo es, Padre? Bueno, nosotros estudiamos, normalmente, para ser sacerdotes, tres años de filosofía y cuatro de teología, son muchos años. Por lo tanto, se leen muchos libros. Pero nunca había leído los libros con esta tecnología. Si yo hubiera tenido esto antes, yo creo que tendría toda la biblioteca del seminario, de la universidad, con otra dimensión. No con la dimensión simple de un erudito, ¿no? Sino la dimensión para la vida, sobre todo eso. Así que agradezco por todo. Bueno, pues, Padre, bienvenido. Es el primer sacerdote, LAR. Pues, entonces, si soy el primero, soy el párroco de todos, entonces. Así que, para toda la comunidad de Vialab, para toda la comunidad, pues, de Nobel y todos los LAR, lectores de alto rendimiento del mundo, aquí me tienen, en cualquier lugar del mundo, donde estén, a su servicio. Bueno, eso fue. Bailó, cantó, se reunió, como todos, trabajó, estudió, como todos. Me despeiné. Se despeinó, me despeinaba, haciendo cambios de habitación de bruna. Así es, gracias también. Bueno, muy bien. Hola, ¿cómo andas? Qué gusto. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, yo estoy súper feliz, súper contenta. Me parece increíble que ya hayan pasado siete días. Sí, ya lo pago con mi chance. Es una experiencia increíble. Es como mágico, como dijo una amiga. Aquí, en realidad, nosotros nos retamos a nosotros mismos. Conocemos a personas maravillosas. Y más que una competencia entre nosotros, es una competencia con nosotros mismos, donde nos desafiamos. Hacemos que nuestro cerebro se rinda. Y yo venía con la intención o la expectativa de leer mínimo unos seis libros. Y ahorita me doy cuenta que he leído más de diez, que es un reto súper grande para mí. Y bueno, los invito a todos a que se unan al grupo de los lectores de alto rendimiento. Que vamos a estar guiados de la mejor maestra. Y nada, que vengan a este viaje hacia un crecimiento más allá de la lectura, es un crecimiento interior. Bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Gracias por tu compartir. Pues sí, señores, estamos cerrando en Lima el programa de lectura de alto rendimiento. Los lectores del mundo, lectores o lares, lectores de alto rendimiento, el propósito es que le damos mínimo 52 libros al año. Un libro por semana que realmente se vuelve muy sencillo después de que tú has leído 12 libros o 15 libros o 18 libros en una semana. Pues empezar a leer un libro a la semana está bien. Y estando así, por arriba de cualquier estándar de medición de lectura en el mundo. Entonces, pues este es el reto al que nos confrontamos todos nosotros. Y fuera de eso, bueno, aquí tengo otro joven. A ver, señor, ven para acá. A ver, rápidamente, tu nombre, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Gracias, Norita. Mi nombre es Olga Cáceres. Olga Cáceres y viene de Cusco. Así es. En este momento lidero a un equipo de músicos. Estamos creando una música muy especial para el mundo. Con estas herramientas, con que sean una música muy distinta, muy servicial. Una herramienta más para el mundo. Muy bien. ¿Y cómo se fue el programa? La verdad, este... ¿Cómo se fue el programa? Tú además eres policía, ¿no? Así es, de profesión. La verdad, siempre me ha gustado hacer lectura, pero agarraba libros y nunca llegaba a terminarlo porque eran muy grandes, o era muy pesado, o era el sueño. Y la verdad, aquí yo no piense acabar un solo libro en un día, pero ahora sí puedo hacerlo en un día tres libros. Mi reto es constante un libro por día. Bueno, ahora, cuando los lectores salen del programa diciéndome que quieren leer un libro por día, yo sencillamente les digo, ¿y para qué quieren leer un libro por día? ¿Y qué vas a hacer con un libro por día, no? Entonces, es que siempre todos los que vayamos a leer nos fijemos un propósito, un objetivo para la lectura y eso permitirá que nosotros podamos lograr nuestros objetivos mejor. Bueno, los invitas a los jóvenes policías, que se requiere que los policías, pues, están más educados cada día y que, pues, nos cuiden más a los civiles, ¿no? Así es, es una manera de servir profesionalmente, tener los conocimientos adecuados para poder servir a la sociedad. Listo, pues, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias, gracias, no sé cómo felicitarte, porque te dan un regalo. Gracias. Ya sabes. Gracias. Sigue leyendo. Así es. Una vez a la semana, por lo menos. Entonces, ok, bueno, sí, por día, ya, 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 solo se entro hacia ellos, ok. Muy bien, bueno, con todo el gusto. Por aquí tenemos una jovencita, jovencita, que está embarazadita, que está embarazada. O sea, que no fuimos 33, sino 34, ¿cierto? En el curso, pero estuvo cual guerrera, cual valiente. Y oye, ya en cada curso, como que en cada curso nos está llegando una niña embarazada, una joven embarazada. Y bueno, y son súper guerreras. Y bueno, todo lo que esto implica de todo este proceso. Bueno, cuéntales al mundo. Me encantó lo que estabas diciendo el día de ayer. A ver, cuéntame. Bueno. ¿Qué nombre y todo? ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Malena. Bueno, yo este año estoy dedicándome a hacer varios cursos, a capacitarme. Yo soy coach. Entonces, en realidad vine aquí, bueno, no por casualidad, porque yo sé que las cosas pasan por causalidad. Pero feliz de estar aquí contigo, Nora. En realidad, te admiro. Has roto todos mis esquemas. Este no es solo un programa de lectura de alto rendimiento. Para mí ha significado mucho, mucho más. En realidad, estaba media peleada con el estudio. Realmente también con la educación. Entonces, venir acá, he visto tu forma de enseñar y la verdad es que me has inspirado un montón. No, pensé que yo no era muy buena para el estudio y tenía muchas creencias limitantes. Pero, en realidad, no sé cómo has hecho y me has hecho ver todo lo contrario. Me he vuelto a enamorar del estudio. Me he sentido muy capaz, muy comprometida con eso, con todos los retos. que tenemos que hacer aquí en el programa. La verdad es que nunca pensé, jamás en realidad ni en la universidad ni en el colegio, quedarme, solo dormir una hora y quedarme desperta tanto rato, tanto tiempo, haciendo los trabajos, las tareas que nos dejabas. Y creo que eso ha sido por la gran trainer que eres. Eres, o sea, eres increíble. Eres, wow, como dicen. Entonces, feliz, encantada, porque, bueno, ahora ya amo el estudio. Me encanta, amo los libros. En realidad, nunca había, bueno, he agarrado los libros, pero era como que lo agarraba y lo dejaba y así, ¿no? Y nunca terminé casi de leer un libro en una semana o así, ¿no? Entonces, ahora he leído lo que nunca en mi vida he leído y me demostró a mí mismo que sí puedo, ¿no? Entonces, yo la verdad que sí podría, lo haría otra vez el curso. ¿Cómo es eso que vas a enviar a Cochabamba? O enviar, no, que tu esposo quiere ir a Cochabamba y que tú también, ¿cómo es eso? Sí, justamente, bueno, como te comentaba, mi esposo es el que quería venir, sino que por motivos de trabajo y por las fechas que no coincidían, no pude venir y me dijo, pero llévalo tú. Entonces, yo, ay, no, dije, no me pidas eso. Y le dije, bueno, como es importante para él y también, en realidad, en el fondo también es importante para mí, entonces dije, ya lo llevaré, pero sí, me sentía un poco, no me sentía muy capaz, ¿no?, de poder hacerlo porque yo sabía que este es un programa bastante fuerte. Pero entonces, ya cuando estaba aquí, me demostró que sí puedo y, bueno, él se ha quedado con las ganas de poder tomarlo y yo le dije, definitivamente lo tienes que tomar porque no es una cosa de que yo te lo cuente, necesitas vivirlo, experimentarlo. Bueno, entonces, bueno, vimos las fechas de otros programas que vas a tener aquí en Latinoamérica y decidí junto con él tomarlo, en realidad el que más nos conviene para nosotros es el que se va a dar en Bolivia. Entonces, estamos organizando la agenda para poder ir a Bolivia y si puedo yo tomarlo otra vez, ¿por qué no? Bienvenido sea. Eso. Qué gusto, Malena. Gracias por estar aquí. Ok. Igual, bendiciones para ti. Muy bien, ¿no? Pues imagínate, embarazada ella, genial. Genial, genial, genial. Lo que significa para tu niña, ¿cómo se llama tu niña? Mi niña se va a llamar Norita. Norita, he visto Norita Celeste o Nor Arleta, algo así, estoy decidiendo. ¿Qué pasó? No me había dicho otro nombre. Es que tenía, pero en realidad me asustó. No, niña tenía que llamar como ella. No. No, 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 esto no está preparado, yo no sabía nada. Gracias. Ok. Bueno, muy bien, por aquí tenemos otro joven. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Hola, me llamo Kurt, soy ingeniero industrial de profesión, también hago multinivel en Fusion. Yo me animé más que todo a venir acá al curso porque yo me asustaba de estos libros. Yo veía y tenía pánico y creía que nunca, nunca, no podía tocar esos libros porque de verdad no me creía muy capaz. Y no te asustó ese libro tan gordo, mira, cuántas páginas. No, 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 y entonces, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo es eso? Justo, este, yo con las puestas abril. ¿Otoscientas páginas? O sea, ¿ya no te asustó después de siete días? Yo los veo y digo, oye, no, quiero comerme este libro ahorita. O sea, porque todo el cambio que hemos tenido esta semana ha sido de verdad muy, muy loco. La verdad, yo hasta el día cuatro, hasta el día cinco ya no creía todavía lo que yo estaba asimilando. Hasta que ahí pasan cosas que de verdad dices, oye, esto lo he leído, esto, la verdad es muy loco. O sea, el hecho de que, o sea, no se los puedo contar, ustedes sí o sí tienen que venir a este taller porque la verdad te cambia la vida, o te cambia una visión, o el hecho de querer aprender y amar a los libros. O sea, yo nunca, nunca en mi vida me he puesto a pensar, este, leer dos, trece libros yo he leído esta semana, trece. Y ayer he leído seis. Ayer toda la noche estábamos con todo el equipo matándonos, exigiéndonos, diciendo, tenemos que llegar a la meta, tenemos que cumplir, no podemos fallar. Y trabajar así en conjunto, eso ha sido mágico. Maravilloso. Y la visión que tiene justo el programa de crear un millón de lectores de ese nivel, o sea, eso es trascendental, solo un millón a nivel mundial, o sea, es muy loco. Y todo lo que podemos hacer, de verdad, eternamente agradecido, eres ya una inspiración, eres una maestra, de verdad, yo te veía por redes, pero qué gusto, qué honor estar acá, de verdad. Muchas gracias. A ti y a todos, el honor es mío de poder enseñarles a ustedes. Muy bien, aquí tenemos la niña que también es la fiesta del curso. A ver. ¿Cuándo fue? Fíjole, fue la primera que se inscribió desde el año pasado. Claro, todos los que se quieran inscribir este año pueden tener el mismo precio de este año, se inscriben antes para las fechas del próximo año. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Estoy bien contenta desde el año pasado siguiéndote, viendo en qué país, a qué país me voy, a qué país podía ir, pero felizmente te encontré acá en Lima. Y emocionada porque yo siempre tenía detrás de mi escritorio un estante lleno de libros que nunca terminaba de leer. Y ahora en esta oportunidad he leído 13 libros, por eso invito a todos los que nos están viendo que se animen a participar. Si tienen ahí cantidades de libros que no han leído, pueden hacerlo en menos de 7 días y ya pueden leer los 13 libros. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y bueno, ya vamos a cerrar aquí nuestros testimoniales. Y tenemos a un joven que se llama Cristian. A ver, vamos, vamos. Hola. Hola, ¿cómo andas? Hola. ¿Cómo estás? Saludando a la pequeña Norita. Yo Felice de la Vida. ¿Ya me estás dando el micrófono? A ver, miren, cuando vine acá, yo siempre he sido alegre, pero definitivamente este taller, este curso, este curso te cambia, ¿sí? Incluso te ayudan a ver más allá del evidente porque te hacen hacer una cosita así. Tienen que ver hoy un video y un tutorial que siempre está por internet. Te ayudan a ver más allá del evidente. Así que si van a venir acá, definitivamente va a cambiar sus vidas. Nosotros estamos alegres, motivados. Pueden creer que el cuerpo está cansado, pero la mente sigue alerta, sigue buscando más. Y si hay momentos donde tú, digamos, bajas el nivel de energía, el que está al costado te dice, o sea, estamos buscando algo más, estamos queriendo algo más. No bajes, no bajes, no bajes ese nivel, no bajes esa energía. Y cuando tú llegas acá y dices, voy a leer algo como de este tamaño. Y no sé, o sea, y no solo esto, ¿no? Si no son 12 libros en una semana, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Y de repente, y de repente, ¡bum! Sale todo, sale, o sea, cambia. Y definitivamente... Contento con la experiencia. ¡Uf! Recontra, contento, recontra. Y se nota incluso en la voz. Es fascinante, ¿sí? O sea, es que estos jóvenes han estado tan juiciosos, tan guerreros, tan llenos de disciplina, que en serio aquí en Neuro Lab han estado amanecidos para cumplir con sus metas y querer leer un libro más, o aprender a manejar la técnica de una mejor manera. Miren, esto es un aprendizaje que estamos haciendo en Hispanoamérica, es un aprendizaje colectivo, es un aprendizaje donde cada experiencia de cada grupo nos lleva a otro nivel, definitivamente a los lectores de alto rendimiento del mundo. Y bueno, ¿cuántos libros te vas a leer al año como mínimo? 52. Mínimo, mínimo, claro, eso tiene que ser así. ¿Crees que podemos ir por el millón de lectores en Hispanoamérica? Definitivamente tienen que venir, ustedes tienen que ser parte de esta historia, para que vean más allá de lo evidente y el cambio que definitivamente vamos a ser capaces de hacer en conjunto, no solo, en conjunto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues ya, yo ya aquí cerrando, muy contenta de verdad de estar aquí en Lima y bueno, enseguida voy a estar en Bogotá, vamos a estar en Cochabamba, en Buenos Aires, perdón, en Santiago de Chile, Buenos Aires y cerraremos en México y en Villa de Leyva, Colombia este año. Bueno, así que queridos amigos, sigan leyendo, sigan ustedes creyendo que sí es posible transformarnos. De verdad, una vez un amigo o un lector de alto rendimiento, estábamos hablando acerca de la inteligencia y él me dijo, ¿no? No se trata de si yo soy o no inteligente, lo que pasa es que yo he podido leer más libros, ¿no? Qué interesante, así que como decía otro, Lar, al que lee se le nota y al que no lee también. Les mando un grande abrazo, los amo profundamente, nos vemos en algún lugar del mundo próximamente y sé tu parte de esta transformación del mundo. Los amo.